11 y 12 de la mañana ya estamos en el bloque de salud y hay un estudio que ha llamado la atención porque señala que reducir los niveles de grasa abdominal aquí en la pancita como se dice puntualmente podría ayudar para proteger a nuestro cerebro del tema del alzheimer o de la demencia en fin así que bueno vamos a consultárselo de inmediato como siempre a los especialistas estamos con la doctora marcela alvarado reconocida neuróloga quien siempre colabora aquí con nosotros en el día doctor alvarado cómo está gracias por estar aquí buen día esa información que estamos ahí mencionando es un estudio es cierto no es cierto qué implicancia tiene el tema de la grasa abdominal con el tema de la protección del cerebro a ver cuéntenos por favor pues mire indirectamente existen muchos factores de riesgo que están relacionados con el aumento del deterioro cognitivo en general algunos de estos deterioros cognitivos en el futuro pueden llegar a ser uno de los tipos de demencia demencias hay de varios tipos hay la de alzheimer frontotemporal vasculares hay muchos pero los factores de riesgo lo que hacen es de que pueden exacerbar o acelerar estos cuadros de que aparezcan mucho más rápido uno de los factores de riesgo es la obesidad y la obesidad pues implica muchas cosas implica el sedentarismo por ejemplo implica la dislipidemia que es cuando tenemos el corazón el colesterol los triglicéridos muy elevados exacto este mismo esta obesidad ese acumulo de esa grasa más allá de que se acumule solamente en el abdomen en la pancita como dijiste también se acumula en los órganos y es ahí donde es más peligroso por eso que vemos a los pacientes que presentan hígado graso pero también se acumula en el corazón y también en las arterias entonces al acumularse en las arterias lo que provoca son la formación de placas de colesterol y esas placas son las que en algún momento pueden embolizar le llamamos nosotros cuando se desprenden de la arteria y cuando llegan a arterias más chiquititas las bloquean y ahí se pueden provocar los infartos cerebrales entonces como un factor de riesgo indirecto si puede provocar no demencias a largo plazo esos infartitos cuando cuando se van acumulando en el tiempo van provocando secuelas y dentro de esas secuelas también la parte cognitiva cuando algunas veces no se provoca infartos en sí pero algunas ocasiones se provoca lo que llamamos micro infartos que son lesiones que vemos en la cabecita y cuando ya son muchas estas lesiones provocan olvidos claro claro provocan deterioro y y estos micro infartos como usted señala a veces no no se ni se percibe no son sintomáticos la mayoría podemos estar conversando y teniendo el micro infarto y no nos damos cuenta muchas veces hacemos una tomografía una resonancia por algún otro motivo y de repente los encontramos ahí y las personas que llegan a tener más predisposición a tener este tipo de problemas son los que tienen alteraciones cardiológicas como la hipertensión por ejemplo o la arritmia ok entonces es un llamado de atención en general para tener una vida saludable claro lo que se refleja digamos así visualmente es no la la acumulación de grasa que podemos tener pues en en el estómago en la pancita como hemos dicho pero al final eso es algo que afecta a todo el organismo no la la acumulación de grasa y también obviamente algunos órganos importantes como en el caso también que ha mencionado entre muchas otras cosas entre muchas otras enfermedades que ocasiona la obesidad la obesidad digamos que por ese acúmulo de esa grasa anormal si puede llegar con el tiempo a provocar los olvidos deterioros cognitivos el estrés también el ánimo el sedentarismo que también hace que al final uno siga pues engordando un poquito más entonces muchas de estas personas se hacen los exámenes de control para ver cómo están los triglicéridos cómo está un colesterol que a nosotros nos interesa mucho que es el LDL pero sin embargo a veces encontramos elevado en personas que no necesariamente están obesas que son delgadas y que sin embargo están con los triglicéridos con el colesterol que pasa claro exacto y eso no solamente pues dejémonos llevar no solamente por la pancita sino en general cómo es nuestra alimentación no si verdaderamente estamos comiendo los nutrientes correctos o por ahí estamos consumiendo nutrientes que nos están haciendo daño correcto bueno y para que le quede más claro a todos los televidentes que no deben comer y que si deben comer bueno en realidad cada persona es diferente porque hay personas que hay que catalogarlo por la comorbilidad que tenga no va a comer lo mismo un diabético que uno que no tiene diabetes uno que tiene hipertensión otro que no pero en general deberíamos de consumir pues variado lo que son las proteínas lo que son ciertos aceites como por ejemplo los que encontramos en el pescado lo que encontramos en la palta en las aceitunas no es cierto que son aceites naturales no son procesados son más boliinsaturados no entonces eso es algo que si no son buenos para la salud en neurología siempre recomendamos los frutos secos ayudan también bastante si el consumo de líquidos que tiene que ser pues dentro de lo adecuado dos a dos litros y medio más o menos de agua que a veces no lo consumimos también muchos no lo cumplen y agua es cierto solo agua exacto y también este disminuir las frituras no de repente consumirlos de alguna otra manera no guisar los guisar los alimentos de alguna otra forma no todo tiene que ser frito y los alimentos procesados lo que consumimos a veces con envasados no de repente eso sí disminuirlo claro y cómo o qué otros aspectos también tenemos que tener en cuenta para proteger nuestro nuestro cerebro afuera de lo que viene a ser la alimentación como te mencionaba la actividad física está mucho más demostrado incluso en casi la mayoría de los estudios serios que nosotros vemos la actividad física es uno de los pocos que está realmente demostrado así entonces se recomienda por lo menos tres veces por dos semanas es que puede ser más mucho mejor bajar los niveles de estrés que es muy difícil porque todos trabajamos ahora en estos tiempos es complicado pero hay que hacer hay que intentar hacerlo los niveles de ansiedad y lo que a veces algunos no le dan importancia es al buen sueño hay que dormir bien porque las horas que dormimos de noche no pueden ser comparadas con las siestas que pensábamos que por ahí van a reponer un poquito esas horas eso tampoco es adecuado y los ejercicios mentales los ejercicios mentales como cuáles por ejemplo los que conocemos el pupiletras el sudoku porque también hay que ver números a veces solamente nos enfocamos en letras hay que ver números también suma resta hay que tener lecturas pero comprensiva no solamente es leer no sino tratar de comprensiva los crucigramas también los crucigramas la sopa de letras de repente los rompecabezas yendo mucho al nivel del paciente un paciente que es analfabeto de repente ponerle cosas más sencillas a uno que de repente tiene un grado de educación más alta ya cosas con un nivel más alto claro qué importante eso y en el tema por ejemplo ya de las personas que quizás ya están con estos problemas no del seímero de demencia en fin hay hay una alimentación especial también para para ellos entiendo cómo es ese cómo es ese cuidado ese proceso ya en ese caso por ejemplo vemos primero sus comorbilidades muchas veces como son personas adultas mayores ya vienen con otras enfermedades entonces hay que cuidarle que de repente el alimento si es que es hipertenso no tenga pues mucha sal si es diabético igual pocos carbohidratos porque si no controlamos su presión su diabetes sus otras enfermedades aunque parezca mentira todo está relacionado si no controlamos eso el deterioro cognitivo va a seguir avanzando si logramos controlar eso y damos el buen tratamiento para el deterioro cognitivo o ya en este caso la demencia por lo menos podemos estabilizarlo porque si no el paciente se desborda empieza a agitarse se pone irritable más agresivo a veces tienen infecciones también sobreagregadas y ellos no lo manifiestan como nosotros que hacemos fiebre o decimos nos duele aquí ellos no lo manifiestan así ellos simplemente se irritan se molestan se ponen a veces agresivos y a veces no duermen toda la noche no dejan dormir a los familiares es una situación ya bastante complicada también de manejar a nivel familiar así es bien doctor alvarado muchísimas gracias como siempre por traernos todas estas recomendaciones y esta explicación tan didáctica sin duda que es muy importante para todos nosotros 11 y 21 pausa comercial rapidísimo en el día y volvemos con más 4 4 5 ¡Gracias!